¿Qué es la Secretaría de Gobernación? Adán, que llega a retomar el timón y da cátedra de cómo se dirige Gobernación, incluso a tal grado de pasar de ser un gobernador el cual no estaba en el escenario político nacional, pasa a ser una de las personas más destacadas por su trabajo en ambas cámaras, su cercanía al presidente y los trabajos con los demás gobernadores, lo cual lo posicionaron para ser corcholata presidencial y finalmente abandonar este cargo. Llega Luisa María Alcalde a Palacio Nacional y viene la oleada de críticas. El día de ayer estuve poniendo atención, especial atención a los noticieros y qué decían sobre este nombramiento. Sabía yo por dónde iban a ir, muchos de ellos criticando y esto es lo más ruin y miserable. Creo que es una campaña que está impulsando este grupo de oposición encabezado por los líderes de opinión, Loret, Chumel y toda esta cúpula de desinformación, los cuales argumentaban nepotismo, hablaban en gran parte de cómo Berta Alcalde tendría y estaría pues muy metida en la 4T. Algunos de ellos dicen que ya son cuatro o cinco elementos de esta familia los que trabajan. Iba por ahí y sobre todo por la juventud y sabe cuál fue lo más miserable que se aventaron el día de ayer? El poner este viejo video donde se ve Luisa María Alcalde hace ya 12 años cuando arrancaba el movimiento de regeneración nacional que se veía en un camión y estaba cantando el himno de Morena, pues bueno, le ponían el día de ayer de andar en camión 12 años después a la secretaria de gobernación. Y la pregunta es, ¿y cuál es el problema, señores? A ver, a ver, díganme, ¿todo bien? Parece un problema con la conexión de tallas. No, no, sí, a ver, si tuvimos algún problema ahí, díganme, parece que todo está bien, ¿eh? Todo está bien. Este, y empiezan a publicar todo este tipo de ataques. Todos cuestionaban esta decisión. El día de ayer finalmente llega Luisa María Alcalde a la secretaría de gobernación. Así fue su arribo a Palacio. Vamos a verlo. Luisa María, buenas tardes. Primera reunión con el presidente como secretaria. Fue el arribo de la nueva secretaria de gobernación a Palacio Nacional. También se vieron muchas, muchas, muchas felicitaciones. Una de las que hay que destacar, creo yo, es esta, la de Olga Sánchez Cordero, de exsecretaria de gobernación, Sánchez Cordero, manda mensaje a Luisa María Alcalde. Y bueno, publica esta imagen a través de su Twitter, la primera secretaria del sexenio y lo que será la última secretaria de gobernación de esta cuarta transformación. También, pues bueno, empezaron a salir los memes en contra de los que critican a Luisa María Alcalde. Y dicen, una mujer con estudios, con experiencia, como Luisa María Alcalde, será secretaria de gobernación y la critican por su edad y su imagen. Una ex chayotera de TV Azteca que no terminó la prepa sin experiencia alguna, como Lili Tellez, quiere ser presidenta y la adoran. Bola de hipócritas. Muy bueno ahí, de mis tweets favoritos el día de ayer. Finalmente, el día de hoy, el presidente López Obrador da, pues lo que sería la segunda parte. Ya dijo quién va a ser la nueva secretaria de gobernación, pero bueno, deja vacante lo que sería la secretaría del trabajo y hace el nombramiento del que ocupará este cargo. Marat Baruch Bolaños, el nuevo titular secretario del trabajo. Vamos a verlo. Marat Baruch Bolaños López va a ser el próximo secretario del trabajo. Marat Baruch Bolaños López. Actualmente se desempeña como subsecretario del trabajo. Y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya les van a entregar su currículum, su historia pública. Pero ojalá y sigamos así. Este... Este es el anuncio que hace el presidente. No es un nombre, un personaje, vamos a decirlo así, tan mediático, tan conocido. Entonces, pues les presento. Es él, el nuevo secretario del trabajo. Es Marat González López. No, Bolaños López, perdón. Es secretario, subsecretario del trabajo. Y bueno, será él. Él es el nuevo titular. Entonces, en este puesto vacante que deja Luisa María Alcalde, será pues un hombre, el que entre el relevo un programa, creo yo, y que aquí lo he dicho de manera reiterada, me parece el más destacado de toda la Cuarta Transformación, el que más resultados ha dado, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece que es una buena decisión la que toma el presidente López Obrador. También para no mover tanto las fichas, que sea un subsecretario el que tome el cargo de Luisa María, que ya, pues vea, a partir de mañana estará despachando desde Palacio.